¡Hey! ¿Qué pasa? Muy bien, seguimos Casel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Hoy chicos, estamos en un nuevo vídeo de construcción y decoración en la última versión de Minecraft, en la 1.14 pero ya que no ha salido la versión estable, pues todavía estamos en una de las snapshots a ser exactos, en la última que ha salido, la 19W09A, la última versión que salió hace días y hoy pues, ayudándonos de esta versión de Minecraft, vamos a decorar con un bloque que nos hace bastante gracia que es el scaffolding, ya sabéis que en español significa andamio y la idea de estos bloques es ayudarnos a la construcción, pero también nos permiten decorar como vais a ver en el vídeo de hoy y bueno chicos, antes de empezar con la construcción, os voy a decir un par de cositas la primera es que me he enterado, según Youtube me ha dicho, que el 45% de la gente que ve mis vídeos de construcción y decoración no está suscrito al canal, así que vamos a trolear a Youtube, vamos a reírnos de él y si tú todavía no estás suscrito, le vas a dar ahora mismo al botón para que esas gráficas de Youtube no sean correctas así que toma Youtube, chúpate esa también deciros que si ya estás suscrito, te animo a que actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise de mis futuros vídeos y así no perderte ninguno y ya sobre todo, si te gusta este tipo de contenido y quieres más vídeos de decoración y construcción en Minecraft te animo a que revientes la manita de like porque a mí, sinceramente, me hace mucha ilusión y me llena el corazoncito de amor como siempre, ya sabéis que en los vídeos de decoración escondo una palabra secreta en pantalla así que a ver quién la encuentra y lo pone en los comentarios ya que a los primeros les voy a dejar un corazoncito por haber sido tan profesionales y ahora sí que sí chicos, disfrutar, un besito y sin más dilación, vamos a por la construcción en primer lugar, la decoración que vamos a hacer hoy es una zona de picnic como veis los andamios, que son estos de aquí, tienen una forma bastante interesante para hacer una mesa así que vamos a colocar cuatro y nos vamos a ayudar de esta manera a hacer una super mesa sé que es una decoración muy obvia y muy bonita pero quiero traeros las ocho más interesantes y las más importantes de Minecraft desde mi punto de vista así que con los andamios se nos abre una nueva importante puerta para... una puerta, vamos, y ya veréis por qué digo eso una nueva importante puerta para nuevas decoraciones y en este caso hacer nuevos tipos de mesa y lo bueno, que podemos colocar en nuestras casas mesas así que hacen la verde mesa y podemos atravesarlas sin necesidad de andar saltando o en bloques como hacíamos cuando nos hacíamos con escaleras, por ejemplo también he colocado por aquí un shulker box que es donde vamos a tener pues nuestra comidita aquí para nuestro picnic que tengo tartitas, tengo chuletas tengo de todo lo que os podáis imaginar así que aquí os queda el shulker box por si alguien quiere venir a mi mundo y merendar y nada, vamos a por la siguiente decoración otra de las nuevas cosas que nos permiten los nuevos andamios es hacer ascensores de manera mucho más simple en Minecraft como veis tengo aquí un edificio de tres plantas donde todavía no sé lo que voy a construir pero bueno, aquí lo tenemos y vamos a hacer un super ascensor en esto ayudándonos de los andamios lo único que tenemos que hacer es, como veis, ya tengo un carril o una zona donde voy a colocar mi ascensor y dando clic derecho en el andamio pues podemos colocarlos todos y cuando ya no me deje hacer clic es porque hemos llegado al tope vamos a hacer lo mismo con el otro lado que ya estaría y ahora pues lo único que tenemos que hacer es entrar por la puerta damos barra espaciadora y él va subiendo por los andamios y nos bajamos en la primera planta oh, que vistas más bonitas tengo aquí de aquellos dos poblados que están pegaditos que por cierto, vaya casualidad a ver, vamos a subir a la siguiente planta a ver que veo desde allí perfecto ya estoy aquí arriba oh, mejores vistas o desde luego más altas y ya sabéis que cuando queramos bajar pues es lo mismo pero con el shift así bajamos no voy a parar media en esta planta voy hasta abajo del todo y como veis se pueden hacer andamios super fáciles se pueden hacer ascensores super fáciles con los andamios y cuando os queramos quitar lo único que hacemos es quitar el de abajo y quitar el otro de abajo y automáticamente nuestro ascensor queda desmontado ale perfecto ya tenemos bueno, ya no aquí lo acabo de romper pero bueno una nueva manera de hacer ascensores lo siguiente que vamos a hacer una nueva decoración que los andamios nos permiten son hacer unas estanterías bastante, bastante bonitas y sobre todo útiles en las cuales vamos a poder guardar objetos así que vamos a ver cómo se construyen como veis aquí tengo una habitación bonita que tengo en mi casa con un... como veis esto mola bastante también colocamos una maceta colocamos uno de bambú y parece que es un árbol porque está aquí con una raicillita sujetando las hojas bueno una decoración bastante chula nueva que creo que no se había enseñado nunca pero bueno vamos a importante a la... a la estantería como veis he colocado por aquí tres estanterías con libros y otras tres por aquí y arriba para decorarlo y que parezca el fin de la estantería he colocado unas trampillas de las blancas porque viendo que los andamios son parecen de madera blanca pues son los más acordes vamos a colocar por aquí o tres andamios tres... bueno seis en total y como veis parece una estantería y luego ayudándonos de unos marcos los vamos a colocar en la pared que está justo detrás así que uno por aquí otro por aquí otros dos arriba y lo mismo abajo entonces lo único que tenemos que hacer es colocar pues nuestros objetos por aquí voy a colocar mis dos botas de diamante porque tengo dos y un observador y un pistón y cada vez que queramos coger algo pues lo único que tenemos que hacer es por cierto voy a poner en survival para que veáis que funciona lo único que tenemos que hacer es venir aquí lo quitas te lo llevas y te vas y si lo quieres volver a dejar pues la misma operación como estantería está muy guay y sobre todo que si tenemos que subir a lo que sea arriba pues también la podemos utilizar de andamio que al fin y al cabo es lo que es así que como estantería los andamios funcionan muy muy bien la siguiente decoración es algo bastante interesante porque a mi me ha pasado muchas veces nunca habéis estado en vuestros minecraft habéis empezado a construir una casa y al final la habéis dejado a la mitad y decís madre mía que cosa más fea he construido he dejado ahí y ni siquiera lo he terminado pues los andamios nos traen una solución lo que tenemos que hacer con ellos es pues directamente simular que estamos construyendo la casa con andamios así que voy a construir un pequeño andamiaje por aquí y realmente al parecer que la estás construyendo y que no parezca que la has abandonado pues te permite que como decoración también funcione muy bien como vais a comprobar ahora a ver voy a colocar esto aquí y voy a subir pap 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 espérate que me cuesta la vida subir perfecto y lo que lo único que voy a hacer como os digo es el andamio voy a colocar un andamio como colocaría normalmente para para mi para construir una casa yo mismo que sería por aquí espérate Carlos por favor haz las cosas bien que no te cuesta nada vale así para arriba para arriba para arriba hasta ahí aquí también y realmente ya os digo queda super guay lo vais a ver ahora simplemente construyendo los andamios que tendríamos que hacer si realmente estuviéramos haciendo la casa nos queda una decoración super super chula a ver por favor colocar aquí andamios que ya os digo que desde mi punto de vista los de minecraft o los de mojan podrían haber puesto un poco más simple lo de construir los andamios porque yo todavía los domino bastante mal vale hasta aquí por ejemplo voy a rellenar esto aquí y aquí y aquí pues no voy a poner andamio como veis queda super super cool desde lejos lo veis y parece que la casa está en ello está en construcción y aunque la abandonemos y jamás la volvamos a construir construir madre mía he dicho he dicho construyar porque me invento palabras maldita sea como os digo aunque nunca nos volvamos a construir o nunca terminemos la construcción con los andamios nos queda relativamente bastante bonito así que os lo recomiendo 100% recomendado lo siguiente que os traigo chicos es una pena realmente porque la última versión de minecraft lo han cambiado ya no se puede hacer pero bueno es una decoración que yo con que yo espero que pronto lo arreglen y si se pueda volver a hacer esta decoración consistía en por ejemplo vamos a colocar un aldeano y lo vamos a colocar en espérate necesito esto en esta pedazo de trampilla que tenemos aquí colocabas el aldeano encima y luego en el bloque le colocabas dos andamios uno ahí y otro aquí luego con unas escaleritas se las colocabas al andamio y parecía que el aldeano estaba enjaulado y así pues parecía para por ejemplo hacer campamentos de bárbaros o lo que queráis pues parecía super cool ahora mismo lo único que podríamos hacerlo es solucionarlo o solventarlo sería con trampillas pero realmente claro si lo haces con trampillas no se que necesidad tienes de colocar los andamios porque al fin y al cabo con las trampillas tampoco se escaparía el aldeano aunque este se ha escapado justo por donde no tenía colocadas las malditas trampillas como os digo realmente quitamos los los estos los andamios colocamos el aldeano y igualmente parece que tenemos al aldeano secuestrado pero bueno ya os digo como antes se hacía que era con unas escaleras quedaba mucho mucho mejor como decoración yo confío en que minecraft que los chicos de moyan vuelvan a permitir que podamos colocar en los andamios escaleras porque sería una pena no poder volverlo a hacer y si desde luego ahora se puede hacer pero yo no sé hacerlo pues me gustaría que me lo pusierais en los comentarios la siguiente decoración chicos nos viene muy bien para lo que había hablado yo en el pasado y es que al igual que hicimos una mesa también podemos hacer una silla super realista la verdad con esta con los andamios como veis parece que estas cosas de aquí estas como cuerdecitas son como lo mullidito para para el culo y que no sea estar sobre madera y como silla está muy guay ya os digo no nos estorban podemos atravesarlas y está bastante guay ya os digo sé que es una decoración un poco simple pero bueno siempre siempre está bien nuevas maneras de construir mesas y sillas en minecraft para nuestras casas la siguiente decoración es mi favorita del vídeo de hoy ¿por qué? porque os voy a enseñar a cómo construir una sala secreta o incluso casa secreta gracias a los andamios en minecraft como veis aquí lo único que tenemos es pues un montón de nieve ¿por qué? porque aquí puede vivir un snowman un muñeco de nieve o porque puede que estemos en un bioma nevado y chicos ¿cómo podemos hacer una sala secreta? lo único que tenemos que hacer es venir por aquí y en uno de los que tengamos de nieve de solo un bloque darle a shift ¡oh! cuidado que estoy bajando a una sala secreta bastante interesante donde tengo una mesa de encantamientos tengo unos cofres tengo esmeralda tengo por aquí diamante ¿qué pone aquí? uy uy no cuidado y otro cofrecito ¿cómo construimos esta sala secreta? pues muy simple chicos necesitamos andamios y nieve lo que hacemos es una vez lleguemos a nuestra sala secreta pues empezar a hacer un par arriba con los andamios que sería muy simple hasta la altura que nosotros queramos que es justo una más esta de aquí y luego para taparlo es tan simple como poner una capa de nieve encima y así nos permite atravesarla perfectamente con el andamio espero que esto siga siendo así durante todas las futuras versiones de minecraft y que los chicos de moya no lo cambien porque como entrada secreta esto mola muchísimo y ahora chicos vamos a por la última decoración del vídeo de hoy desde luego esto es un molino de viento si sé que no es el mejor molino que he hecho nunca desde luego hoy no estoy nada inspirado en cuanto a decoración pero en cuanto a construcción mejor dicho pero bueno simula que es un molino para hacer el molino con ayudándonos de los andamios lo que vamos a hacer es simular las aspas del molino con los andamios vamos a sacarlo a la altura que nosotros queramos y no nos molesten y vamos a poner por ejemplo 5 para arriba 1 2 no bueno para el lado 2 espérate espérate que esto no quiere funcionar como debería vale ahora si va para arriba no vale 1 2 3 4 5 perfecto ahora para este lateral 1 2 no tío en serio es súper difícil construir con andamios yo no sé si algún día seré capaz a construir algo a la primera con andamios vale 1 2 3 4 y 5 perfecto y voy a quitar esto vale para que quite se vaya de aquí perfecto voy a sacar por cierto unas trampillas porque ahora las vamos a necesitar por ejemplo voy a utilizar esta de aquí y vamos a colocar el de este lateral 1 2 3 4 5 y ahora el de abajo que el de abajo va a ser más complicado porque los andamios no nos deja Minecraft todavía hacerlos para abajo así que tenemos que hacer cuentas 1 2 3 4 y 5 y vamos a colocar una trampilla ahora ya puedo quitar todo esto sin que se rompa el andamio y apoyándome en la trampilla pues lo hacemos hasta arriba perfecto ya tenemos los 5 para que quede simétrico obviamente vamos a poner otras 2 trampillas aquí otra aquí y otra aquí y otra en el centro que realmente voy a poner otro tipo de trampilla en el centro que va a ser esta como que parezca que oculta algo más interesante como yo que sé por ejemplo el mecanismo para que esto gire como veis mola bastante pero antes cuando podíamos poner las escaleras ya os digo quedaba todavía mucho mejor espero que los chicos de minecraft lo arreglen porque a mi me molaba mucho es una nueva manera de decorar nuestros molinos de minecraft por si hacéis alguna granjita como nosotros que tenemos mundomods farm edición gran serie mejor persona y nada como de decoración a mi personalmente me encanta pues bueno chicos estas han sido las 8 decoraciones o construcciones con scaffolding que la última versión de minecraft nos ofrece o las que yo he recopilado en otros vídeos espero que os haya gustado un montonazo si es así reventad el botón de like que se agradece muchísimo y también pues os pido que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho para que youtube os avise de los futuros vídeos sobre todo si activáis la campanita recordad que mañana toca mundomods en el canal gran serie mejor persona y nada chicos un besito un abrazo de caos castle y nos vemos pronto en nuevos gameplays adiós chau